Bueno, ahora sí, pues segunda ronda que también nos sigue superar, la vuelta a la competición era un objetivo ir tomando contacto con el agua, las sensaciones, pero poquito a poco esto se va poniendo más serio y os encontráis ya en tercera ronda con buenas sensaciones, con olas buenas en algunos casos, así que bueno, disfrutando de la competición pero también valorando que las cosas están saliendo bien. Sí, yo creo que el final, sobre todo en esa primera manga, ha sido para todos un poco así como toma de contacto y en esta segunda, pues bueno, ya era como, encima nos encontrábamos con las cabezas de serie y ya se sentía un poco más ese espíritu WQS y la verdad que contenta con volver a, pues sobre todo con haber sabido llevar la cabeza un poco más fría durante la manga, que hoy la elección de horas era muy importante, que a veces el surf tú ves que está ahí, en los entrenamientos, pero muchas veces la cabeza es lo que te lleva hacia un lado o hacia otro en la balanza y bueno, pues contenta con haber pasado primera y a ver en la siguiente ronda. Ha habido, como decíamos, bueno, desde el principio ya con ese punto largo, estabas en una situación, controlando la manga, se podría decir, y en esa ola con una puntuación por encima de seis, ha habido ya un punto ahí en el que tenías la manga muy controlada. Sí, de alguna manera había pocas olas y la marea subiendo, cada vez había menos olas y teniendo en cuenta esas cosas, pues bueno, siempre empezar bien, con confianza, hace que la cabeza funcione mejor, que la presión vaya al resto de compañeras y se peleen un poco más entre ellas. Entonces, bueno, a veces sale bien, a veces no, pero bueno, en este caso ha salido bien y yo creo que al final gestionar eso y un poco ir como construyendo poco a poco la manga ha sido bueno y bueno, pues la verdad que era una manga de mucho nivel y contenta con llevarla a chapela. Este Martín Clásico Surzo de Galicia se pone ya sello, tercera ronda, a las puertas un poco ya de esa fase final, ¿no? Que es lo que supongo, o se sueña, o por lo menos lo que pasa por la cabeza de una cuando llega a una competición nuestra. Sí, yo la verdad que hace tiempo ya dejé de pensar en las finales, ¿no? Primero como cada día, porque cada manga es como una final, hoy cualquiera de las que estaba podría estar en el día final, pero sí que es verdad que cada manga, ¿no? Pues también es un reconocimiento de todo el trabajo realizado y de alguna manera también contenta de volver a encontrarte otra vez con otra oportunidad, ¿no? De pelearte o luchar con las mejores de Europa y ojalá seguir llegando a ese final day. Por una cuestión de salud y sobre todo por no poner Garashi Sánchez y Garashi Sánchez. Buena atención, parece que es Garashi en ola, jugando seguro, astuta competidora, Samsung Garashi Sánchez. Número 4, cuarta, perdón, primera posición para azul. De todo este exchange, de todo este... Garashi Sánchez y Garashi Sánchez en ola, que atrasa en el juego, Julio Sánchez y Garashi Sánchez. ¡Gracias! 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 Pero fíjate Garashi como ha sabido esperar hasta... Atras Garashi con una ola clónica de la anterior, hay olas para todas aquí, nos las podemos repartir, mira, atras le va a dar la réplica con otra clónica. Ahora la envidia es verles a ellas maniobrar con calma Está bonito el juguetón Se decide acogerla Ahí ves a la sucesión Buscad y Garanchi Sánchez Corriendo a la ola de cara De nuevo el punto de mayor energía de la ola Vuelve después del ciclo de mar Otra vez Volviendo al punto más energético Ahora sí va a poder subir un poco más fuerte Un pequeño spray Una ola muy trabajada, muy bien elegida Mucha experiencia Garanchi aquí en Guantí Garanchi se va a merecer un aplauso Llega hasta la derecha Garanchi Sánchez, buscad y un aplauso para él De cara a la ola Garanchi Muy tranquila Yo creo que ya se va a venir hasta la estufa a cambiarse Porque quedan 40 segundos Garanchi Exprimiendo la ola como un limón Muy profesional Garanchi Muchos años con nosotros Extraordinario, Lucía Martiño, la asturiana Ya una estupenda Una estrella asturiana Ya sabes, gallegos y asturianos, primos hermanos Gallegas y asturianas, pues primas, hermanas ¡Gracias! Gracias por ver el video.